La canción de Joan Sebastián La canción de Joan Sebastián utilizó su cuenta de Instagram para mostrar el nuevo tatuaje que recorrió su cuerpo y que le dio un toque más rudo a la estrella de 23 años. En la fotografía de Instagram se vio a Dana Paola con un tatuaje con letras cursivas justo atrás de su oreja, acción con la que se ganó los halagos de sus fieles seguidores. La también cantante presumió el tatuaje con la palabra paciencia escrita en inglés por lo que los usuarios se preguntaron por qué eligió dicho idioma. Dana Paola aseguró, a través de un poema, que es importante ser paciente y estar en calma, siempre disfrutando de los cambios y manteniendo la seguridad en todo momento, sin olvidar la fuerza de voluntad. El post sobre la nueva marca de Dana Paola se hizo acreedor a más de 282.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 48 horas. Dana Paola tiene otro tatuaje en el lado izquierdo con la frase, mi futuro es ilimitado y en la muñeca izquierda cuenta con la marca de una margarita, sin olvidar que en su hombro hay una especie de labios enviando un beso. Dana Paola pareció adquirir un gusto por los tatuajes y cada vez que los comparte en Instagram sorprende a sus fanáticos. Fotografía, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.